bueno al sistema contralia.net en la parte de pago de nómina en recursos humanos se le agregó o se le integró lo que fue el envío de notificaciones por medio de la plataforma whatsapp esto quiere decir que se automatizó la parte web de whatsapp para poder enviar recibos o notificaciones de los pagos a los empleados desde el sistema contable.net y eso lo podemos apreciar en el maestro empleado lo primero que debe hacer la persona este es un campo adicional que se le agregó para agregar el contacto de whatsapp acá tenemos los primeros cinco empleados que tenemos acá en la lista son de la nómina que vamos a hacer la prueba hasta maría josefina entonces acá intencionalmente le agregamos el whatsapp a este contacto le colocamos cela porque así lo tenemos en el móvil esto quiere decir que los contactos deben estar registrados en el teléfono en el aparato en el móvil o en el celular deben estar registrados allí en el whatsapp como contacto o al menos ya se debió haber tenido una conversación previa no importa si no si no está registrado pero al menos que ya se tenga una conversación previa y que esté allí en el móvil para que el sistema contable punto net lo pueda localizar y enviarle el mensaje que cuál es la ventaja de todo esto que bueno sin tanto esfuerzo sin mucho esfuerzo el usuario del sistema puede enviar notificaciones una vez que se haga el depósito la transferencia del dinero a las cuentas de los empleados está esta parte de automatización se puede aplicar para la parte de ventas para enviar cotizaciones a los clientes para enviar estados de cuentas quizás para clientes morosos o para solicitar cotizaciones de acuerdo a requisiciones que tenemos a nuestros proveedores siempre y cuando se tengan los contactos registrados a por ahora en el sistema contable punto net puede enviar notificaciones en la parte de recursos humanos este es como decir el plan piloto que el proyecto piloto el módulo piloto para poder enviar para poder probar y qué tal funciona y se ha demostrado de que es bastante bueno de verdad que sí entonces el empleado número silenio con nombre silenio herrera tiene le colocamos cela para ver cómo localiza para hacer todas las pruebas mientras que tenemos aquí el empleado carlos valderrama a este si le agregamos un número de teléfono él aparece yo sé que aparece está en el móvil y ya también se hicieron pruebas previas y de esta manera lo va a localizar se recomienda que se le coloquen nombres a los contactos de todas maneras si este contacto que está acá estuviera en el teléfono como carlos valderrama y lo va a localizar por su número de teléfono al contacto miguel o el empleado miguel alcántara que no tiene whatsapp lo dejamos en blanco para ver cómo nos responde el sistema contable punto net en este caso mientras que tenemos acá el número el cuarto empleado de esta nómina de prueba se llama andrés le colocamos pepe a los que se dejen en blanco el sistema simplemente va a decir no tiene whatsapp registrado y lo que tiene contactos falsos o sea que no que no están registrados nos va a dar otro mensaje nos va a decir que ese contacto no se encontró dentro del móvil y mientras que maría Josefina de igual manera no le dejamos whatsapp lo dejamos en blanco para que el sistema no la tome en cuenta no le hagan un envío ni siquiera lo buscan en el teléfono entonces vamos a la parte de herramientas ahora nos vamos a herramientas porque aquí se van a colocar todas las opciones que tengan que ver con whatsapp independientemente del módulo lo hicimos hacer de esa manera para que se muestre más ordenado el sistema ahora bien el primer paso que debe hacer el usuario es presionar acá donde dice iniciar se abren dos procesos se abre una ventana de procesos lo pueden ver acá abajo y también se abre una ventana de chrome entonces me abrió de una vez lo que es whatsapp web me lo abrió de una vez la primera vez que el usuario le da a iniciar le va a pedir un código qr y si yo tildo esta opción que está acá el sistema me va a guardar el último usuario que entró por lo tanto no lo va a dejar de pedir si yo marco acá o quito la marca la marca, cuando presione iniciar él me va a pedir el código QR si quiero loguear o no quiero entrar con otra cuenta de WhatsApp nos vamos al segundo paso que es seleccionar la nómina, en este caso la número 1 que es la nómina de empleado aquí tenemos la fecha que corresponde al periodo acá tenemos un mensaje esto lo puede personalizar el usuario este mensaje que está acá lo puede personalizar el usuario, aquí podemos colocar feliz día y colocamos esto entonces aquí también podemos colocar gerencia de recursos humanos este es comercializadora comercializadora nbs presionamos aquí el botón guardar para que nos guarde los datos, aquí tenemos una leyenda esto quiere decir que si colocamos arroba primer nombre en algún lugar me va a reemplazar por el nombre del empleado entonces es un nombre del empleado, cuenta bancaria del empleado el monto que se está pagando de la nómina seleccionada la fecha de inicio y la fecha de fin que pertenece con la que se está pagando la nómina ahora bien ahora bien esto que está acá se guarda en el sistema y siempre que abrimos que que abramos cargamos esta ventana o abrimos esta ventana nos va a mostrar esta data que tenemos acá el usuario puede personalizar estos mensajes como ya había dicho lo que queda por ahora que nos aseguremos de que la ventana de navegación acá de fondo esté abierta es presionar el botón enviar en este momento el sistema va a buscar empleado por empleado de esa nómina que son los cinco primeros empleados que les acabo de mostrar entonces para ver si Lenny nos dice que fue enviado el mensaje a Carlos Valderrama también lo encontró y le fue enviado mientras que el empleado Miguel Alcántara nos dice que no tiene whatsapp y recuerdan al empleado Andrés Pérez con la cuenta Pepe ahí ya lo muestra nos dice que su número no fue localizado simplemente no está registrado dentro de los contactos del teléfono y el último que es María Vergara ella es María Josefina Vergara me dice que no tiene un whatsapp porque está en blanco y nos finalizó entonces lo que es el procedimiento y así de sencillo nos envía los mensajes bueno solo quedaría revisar nuestra ventana de whatsapp acá pueden ver algunos de los mensajes que ya he enviado de prueba ya tenemos algunos mensajes y bueno y lo que queda sería presionar este botón que está acá para que se cierren estas dos ventanas que se usaron como proceso como medio de proceso acá tenemos que esperar que se cierre esta última ventana ya se va a cerrar en breve listo ya está cerrado vamos a ver